Bienvenidos a 360, les habla Boris Castellanos y comenzamos el programa de hoy con información de último minuto. Y es que en la localidad de Las Tejerías, en el estado de Aragua, el presidente de la república, Nicolás Maduro, ha realizado un recorrido cuyas imágenes vamos a presentar a continuación. Y ahí lo ven, al jefe de estado a bordo de un vehículo Tiuna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, realizando una segunda visita de trabajo a esta localidad, que ya ha cumplido la primera semana desde los trágicos acontecimientos del día sábado y domingo de la semana pasada, cuando desafortunadamente más de 30 personas perdieron la vida y miles resultaron afectadas y damnificadas. En esta oportunidad, las imágenes que ustedes aprecian a sus pantallas corresponden a lo ocurrido hace pocos minutos, cuando el jefe de estado tuvo la oportunidad de nuevamente venir al lugar y también constatar lo que ha sido el avance de las obras realizadas. Recordemos que ya son más de 60 mil toneladas de escombro que han sido removidas de las principales calles y avenidas de Las Tejerías, y que se corresponden a lo que fue principalmente el desbordamiento de la quebrada de Los Patos. Allí el jefe de estado tuvo la oportunidad de compartir directamente con las personas que han sido afectadas por esta situación, y como ya ha sido norma en su atención a la crisis, escuchar sus problemas, escuchar sus peticiones, y también escuchar sus impresiones de lo que ha sido la masiva movilización de recursos que el estado venezolano ha realizado hacia esta localidad. Recordemos que las tejerías, a pesar de tener una extensión geográfica bastante limitada, ha sido el lugar en el cual se han movido más de 120 maquinarias, retroescrabadoras, grúas, camiones y tractores, tendentes a proceder a lo que es la remoción de escombros y también el despeje de las vías, también prestando particular atención a lo que ha sido la situación planteada en las zonas adyacentes a las quebradas de Las Patos, donde muchas viviendas resultaron socavadas y dañadas. Ese lugar en particular es uno de los puentes que cruza sobre la quebrada de Las Patos, el cual ya está completamente despejada, y en la cual el jefe de estado, en compañía también de lo que es su tren ministerial y la autoridad única, también vemos al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en el recorrido, tuvo la oportunidad de hacer esta revisión de primera mano. También vemos un poco más atrás al general en jefe del ejército, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial, y titular de la cartera de defensa, junto también al almirante Remigio Ceballos Hichazo, que está detrás de Diosdado Cabello, quienes forman parte de la comitiva de alto nivel que ha sido trasladada a este lugar. Es importante destacar que con motivo de la tragedia de las tejerías, el propio presidente de la república giró instrucciones para que representantes de su tren ministerial, representantes del alto mando militar, y representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, se mantengan de guardia las 24 horas del día en este lugar. Es importante también destacar que las imágenes de satélite que nos llegan a esta hora del estado de Aragua, indican que las precipitaciones aún continúan en esta entidad, e inclusive ya se han hecho virales algunas imágenes en redes sociales que apuntan a un repunte de las precipitaciones, no en las tejerías, pero sí en localidades aledañas, en lo que es la franja montañosa que corresponde al estado de Aragua con el mar Atlántico. Como apreciamos en las imágenes también, el jefe de estado ha tenido la oportunidad de constatar personalmente lo que es el avance de las obras, no solamente a través de los informes que constantemente está recibiendo de las personas que ha encargado para tal fin en esta zona, sino también a través de la constatación directa. Es importante destacar que en el caso de las tejerías también se ha movilizado una importante cantidad de alimentos que según las indicaciones actuales que tenemos, duplican lo que es el consumo alimentario de esta localidad en un mes promedio, con lo cual se ha intentado solapar lo que ha sido el impacto de la tragedia que ha generado también múltiples expresiones de solidaridad y camaradería del pueblo venezolano. En numerosas localidades de la ciudad de Caracas y las principales ciudades del país se han habilitado centros de apoyo en el cual las personas han enviado desde medicamentos, ropa hasta comida para las personas afectadas. En el caso particular de lo que vemos en este momento en las pantallas y tomando en consideración lo que es la concentración de escombros que vemos a las espaldas es presumible que el jefe de estado en este momento esté pasando revista a lo que son las movilizaciones de tierra en la quebrada de los patos y el despeje que se ha hecho. Recordemos que en el caso de este año 2022, que es el año que está corriendo el INAMED ha reportado un incremento aproximado del 50 al 60% de lluvias por encima del promedio habitual y en el caso de las tejerías, que es la localidad en la cual se encuentra el presidente Nicolás Maduro los indicadores pluviométricos indican que en aproximadamente de 5 a 6 horas llovió lo equivalente a 34 días de precipitaciones en esta localidad. Esto en buena medida explica por qué a pesar de que se limpiaron las quebradas y se le hizo mantenimiento las mismas no fueron capaces, en su capacidad de drenado, de poder contener lo que fue la gran ola de escombros y barros que reportan los vecinos, vino de la montaña y causó los destrozos que en este momento ustedes aprecian en sus pantallas. Es importante también destacar que casualmente hace 7 días, el día lunes, pero de la semana pasada el jefe de estado realizó su primera inspección acá en las tejerías donde tuvo la oportunidad, como lo está haciendo el día de hoy, de hablar con las personas escuchar sus planteamientos y sobre todo las historias porque cada una de estas casas, cada uno de estos comercios, cada una de estas calles que ustedes ven destruidas o negadas, tienen tras de sí la historia de un vecino de un padre, de una madre, de un tío, de una tía, de un hijo, de una hija que tuvieron que vivir en carne propia lo que son los efectos de lo que se ha denominado la crisis climática, una variación atípica de los patrones climáticos del planeta derivados de la acción del hombre y que en este caso el propio jefe de estado, Nicolás Maduro, a propósito de sus efectos ha tenido la oportunidad de dar la cara y responder a las personas que allí se encuentran de hecho el equipo de 360 la semana pasada estuvo los cinco días en las tejerías y si hay un criterio que puede ser unánime es el de la valoración positiva que los habitantes de este lugar han realizado ya sean de gobierno, oposición o independientes de la presencia de las autoridades nacionales que a pesar de lo duro y difícil de la situación han respondido de forma clara, directa y efectiva a lo que han sido las necesidades de los habitantes de las tejerías cuyo lugar ha sido objeto de una declaratoria de duelo nacional de tres días por parte del jefe de estado y también de una declaratoria de emergencia y catástrofe natural debido a lo que ustedes ven en sus pantallas una devastación significativa y sin precedentes en la historia de esta localidad que ha meritado una reacción inmediata del estado allí también vemos ataviada con una camisa blanca la vicepresidenta Adelcy Rodríguez quien literalmente se ha mudado a las tejerías durante los últimos ocho días para hacer una atención directa de la crisis y recorrer las viviendas de hecho la semana pasada en las encuestas que tuvimos la oportunidad de realizar con los habitantes de las tejerías prácticamente todos declaraban haber hablado o haber visto a Adelcy Rodríguez caminando cerca de sus viviendas ya sea de mañana, de tarde o de noche hablando con los vecinos y también facilitando lo que es el tema de la vivienda recordemos que al menos una buena cantidad estamos hablando de más de 500 familias aproximadamente se vieron damnificadas o afectadas y actualmente el gobierno está habilitando refugios o refugios solidarios y también ha garantizado que todas las personas que hayan perdido su vivienda van a recibir una nueva eso sí, cumpliendo con los parámetros de seguridad en cuanto a lo que es la construcción de edificaciones cerca de los cauces o aluviones de las quebradas y los ríos también veíamos al jefe de estado como siempre tomándose una fotografía con los jóvenes que a veces acuden a su presencia para atestiguar en las redes sociales lo que es la presencia de una personalidad de este alto nivel en esta localidad que como lo hemos comentado desde el sábado de la semana pasada en la noche comenzó a hacer noticias en las redes sociales y luego en los medios de comunicación tradicionales y nacionales a propósito de la situación planteada en este lugar es importante destacar que se han habilitado varios puestos de comando seguimos viendo a los niños abrazando al presidente en este caso una madre y su pequeño hijo quienes han tenido la oportunidad como lo han hecho ya varias personas a lo largo de esta transmisión de ver conversar hablar y comunicarse directamente con el jefe de estado el presidente Nicolás Maduro